hola claneros que tal estáis hoy toca atacando tu aldea desde el ayuntamiento 1 al ayuntamiento 7 vale chicos le he estado dando un par de vueltas a esto de los ayuntamientos vale que sí cuál es atacar que cuál es hacer y creo que voy a sumar un día más vale voy a hacer ayuntamiento del 1 al 7 luego el 8 luego el 9 luego el 10 el 11 y el 12 conforme vaya pasando el tiempo será 10 y 11 y por otro lado el 12 o 10 y 11 y 12 creo que será así vale chicos por ahora 10 11 y 12 vale no hay tantos ayuntamientos 12 chetados vale de hecho es que no hay ninguno algunos que se han gastado una buena pasta y buen parné bueno chicos pues estamos atacando tu aldea desde el ayuntamiento 1 al 7 vaya a ver aldeas farming de copas si aunque no lo creáis de copas y también de guerra de guerra son las mejores las que vais a ver en el vídeo de hoy así que ya sabéis compartirlo darle un buen like y suscribiros si no lo estáis porque este puesto canal de clash of clan así que vamos a darlo todo vamos a reventar en el día de hoy porque no sólo voy a atacar yo sino que ellos también me pueden atacar a mí y vamos a empezar con un desafío pero pero que me ataquen de a mí de eso de esos chulos porque son ayuntamientos algunos son potentes otros son chiquititos por ejemplo dylan fijaros tiene el rey al 6 vale eso significa porque hay un ayuntamiento 8 vale porque los reyes al 6 no se pueden tener ayuntamientos 7 así que por lo visto se me ha tenido que colar a alguien que tenga un ayuntamiento un poco un poco subido pero bueno no pasa nada dylan lucero 12 está atacando tenemos que un fallo muy grande no lleva rompemuros vale chicos es un fallo muy grande que lleva rompemuros salto algo que reviente ese trozo de muro vale porque es que si no las tropas se quedan ahí clavadas vale ha habido muchos magos que se han ido para la izquierda otros para la derecha el pk también para la izquierda y eso al final que hace pues nada nada para qué queremos tanto pk y tanto héroe y tanto tanta valquiria y dando vueltas si realmente no tenemos nada al final chicos porque es un porcentaje que que no va a llegar a una estrella sabéis es que no va a llegar es va a ser muy difícil igualmente a ver yo tengo un poder de defensa bastante alto lo que estáis viendo un ayuntamiento 8 y medio vale porque bueno en un ayuntamiento 9 y mirar el gol en que me han dorado madre mía que dicho madre mía cuida que sale a defender eso contra el pk y se pone ahí con las manos llenas de piedras a dar puñetazos que no para él míralo míralo gol en contra el gran y potente guau venga ese pk será eliminado ahí fue eliminado vale y madre mía esto una lucha esto una lucha legendaria gol en máximo contra el rey al 6 guau muy potente dylan muy potente empecemos a tope venga portillo portillo tengo un amigo que se llama portillo desde barcelona ayuntamiento 7 casi casi full vale le queda muralla ya sabéis que la muralla del 7 es esta de aquí la que está la del ayuntamiento la otra es el 6 esto es en la aldea farming esto ya no se lleva vale esto de las no 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 juntas todo junto de la aldea vale todo todo bien pegado a la muralla porque la muralla pues bueno aunque no lo creas los edificios que están pegados a la muralla hacen de defensa vale porque mientras alguien le está dando a su edificio al ejército enemigo está disparando mira que te lo demuestro mira mientras el ejército enemigo está disparando tus a tus defensas están disparando a esas tropas vale por ejemplo aquí mirad veis el mortero y también el cañón te comento una cosita portillo que estoy viendo muy bajas las defensas vale estamos viendo aquí un mortero al 1 cañones al 3 mortero a mover este mortero está al 4 tenemos aquí un baby canon tenemos un cañón al 1 tío eso no eso no mola este cañón también está al 1 hay que mejorar la aldea en defensa te veo mucha muralla muy chetada muy muy potente pero hay que mejorarlo en defensas vale y como ya te he explicado pues mira un par de montas creo que será suficiente para hacerte la aldea ahora pondré wow este que meterle dos venenos vale porque si no no lo matamos ahí está un veneno y después otro vale chicos porque dos venenos seguidos hacen el mismo daño vale no se suma el daño ni nada hacen el mismo el mismo que uno vale entonces hay que estar hay que estar pendiente de eso vale chicos pues nada 100% que me llevo sólo con montas la verdad que mola bastante los montapuercos los tengo nivel 5 ya sabéis no estoy muy chetado tampoco en este ayuntamiento 9 y bueno vamos a por el siguiente estamos hablando de portilla ayuntamiento 7 que tenía la defensa muy baja pero una aldea de farming bastante chula vale bastante difícil llegar a los almacenes lo único que las constructores pues ya te comentado que las pegas vale es importante pegarlos me gusta esta aldea también porque las trampas las tiene en el centro de la aldea vale no las tiene fuera y eso es bastante importante tiene los telas también en buenas posiciones trampas con muelles pues no sé exactamente dónde están las trampas con muelles pero seguramente sean simétricas totales ya que he visto dónde están los telas y las y las bombas vale los gigantes las bombas gigantes pues creo que más o menos una aldea simétrica lo que sí te aconsejo es que intentes que las aldeas que copies o que te hagas no sean simétricas tío porque es que si no el enemigo si le salta una bomba aquí le va a saltar otra aquí y es totalmente un espejo vale así que bueno portillo te dejo un 80 largo y nos vamos al siguiente clánero venga quién tenemos por aquí veamos 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 el último el último vale este pero este era ayuntamiento 10 no 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 solo ayuntamiento del 1 al 7 a ver kevin kevin que tenemos por aquí ayuntamiento pues creo que un ayuntamiento 6 sí ayuntamiento 6 chicos es una aldea para farming bastante guapa la aldea es estoy viendo vale no se puede hacer mucho en un ayuntamiento 6 pero lo que estoy viendo es que lo tienen maxeado esta muralla está a tope de tu nivel que eso la verdad es que me gusta tenemos también lo bueno actor la defensa y demás en buenas posiciones vale y los almacenes pues bueno están protegidos por morteros la verdad es que si yo lanzo algo aquí para llegar pues bueno aparte de que sale el castillo el clan que eso me parece genial están las arqueras defendiendo están las torres y bueno del castillo el clan ha salido un bichillo potente y ha salido ha salido un bichillo potente las valquirias esas geniales para defender y muy muy brutales me ha sorprendido me ha sorprendido hay que hacerle la envolventa a las valquirias para que puedan hacer algo pero me ha me han sorprendido esas valquirias guau te la has currado de dios mira mira lo que molestan y creo que son al 2 o al 3 y y además las valquirias a la hora de moverse es que esquivan hasta los magos chicos muy buena muy buena bueno también la forma de distraer una valquiria es poner perdón poner un golem vale la valquiria se va contra el golem y tú ya te pones pues tus cosillas sabéis te ponéis por detrás tus cosillas y listo mira esta aldea le vamos a enganchar los ebres voy a lanzar dos golem y voy a poner aquí la rabia los golem ahí que reviente y por aquí abajo voy a lanzar los los montapuercos vale chicos me gustaría tener una aldea al nivel 6 o al 7 para poder hacer los ataques más igualitarios pero no es así así que bueno vamos a dar consejos vamos a divertirnos porque estáis saliendo en un vídeo y sobre todo nos vamos a pasar bien recordar la semana que viene será ayuntamiento 8 que atacaré con esta aldea sin la reina vale y eso sí que molará eso sí que molará bastante así que muy atentos que siempre pongo el clan por twitter algunas veces también por facebook otras por youtube otras por instagram por ahí van cambiando las cositas vale así que bueno que hay muchísimas gracias por venir y por supuesto también un saludo a todos los que están en el clan que creo que son unos 10 por ahí siguen a 10 mira que w2 veamos ayuntamiento también 5 guau ayuntamiento 5 con muralla por aquí al 4 va bastante bien no me gusta una cosa que te voy a explicar mientras le esté atacando vale este mortero este mortero tiene una cosa mala vale imagínate que esto es un gigante el gigante lo lanzó ahí y ahora con unas arqueras puedo hacer así vale han salido unas cuantas valkyrias de nuevo guau y más y globo y todo madre mía que duro bueno lo que intentaba explicar era distraemos al mortero simplemente con un gigante y con unas arqueras ya puedo derrumbarte el mortero y en el ayuntamiento 5 donde está solamente tienes un mortero por lo cual ese mortero yo lo cambiaré por la defensa aérea ya que la defensa aérea pues ataca al aire solamente y tenemos más tropas perdón más defensas que ataquen al aire que son las torres de magos y no hay tanta gente que ataque por aire vale en este ayuntamiento hay más gente atacando por tierra con sus arqueritas sus bárbaros gigantes por lo cual preferencia a los morteros vale o sea que cambia mortero por la defensa aérea bastante bastante importante eso vale esa torre de arquera fuera con los almacenes fuera pues estamos viendo una aldea de copas en el ayuntamiento 6 me ha llamado un poco la atención si quieres proteger los recursos tienes que meterlos dentro de la de la de la muralla vale pero teniéndolo fuera pues claramente lo que está haciendo es una aldea copas vale así que tú sabrás lo que quieres tener porque si quieres seguir con esta aldea que sepas que te van a robar los recursos muy muy fácil vale así que venga vamos por el siguiente me queda hay un rato que haya me acordado que no que ya no hago los vídeos aquellos vale este que ayuntamiento es no ayuntamiento 11 no solo ayuntamiento del 1 al 7 vale veamos por aquí este un ayuntamiento 10 tampoco estamos buscando ayuntamientos del 1 al 7 vale veamos jesus hora de subir a th 8 pues veamos si hora de subir a th 8 eres un grande creo que eres el ayuntamiento 7 más chetado que ha venido hoy porque pues muy fácil tienes el rey al 5 que es al máximo de tu ayuntamiento lo que obtiene toda la muralla al 7 no veo ninguna ningún trocito rosa todo es morado y la aldea personalmente está muy chula para farming vale estamos viendo cómo defiende súper bien los tres almacenes aquí juntos arqueras mortero a ambos lados no es simétrica vamos una aldea que no es simétrica guapísimo de verdad jesus muy potente muy potente nada de simetría tenemos mortero defensa aérea defensa aérea mortero defensa aérea mortero perfecto eso sí voy a atacarte con todo para ver dónde están los las trampas vale quiero ver dónde están las trampas quiero verlo todo vale para ayudarte más todavía en tu en tu aldea vale hay reventado un muro centramos un poco lo que vienen siendo los coles metemos la rabia para que vayan rápido hacia arriba con los maguetes y por arriba voy a lanzar esto quiero saber dónde están las bombas vale sale valquiria plan plan entonces las vale conjuntos explosivos igual están en el mismo sitio cambia tesla por bomba vale no me ha gustado que estén en ambas en ambas posiciones iguales vale yo voy a soltar por ahí mis curaciones está el tesla a la misma vez que el otro y la bomba en la misma posición que la otra hay que cambiar eso tío no puede ser una aldea simétrica vale no puede haber trampas en un sitio y en el otro por igual porque el enemigo ya sabe que están ahí vale está 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 esta ayuda este consejo que te estoy dando sirve para todo vale sirve para todo ayuntamiento 8 9 10 11 12 23 vale sirve para todo así que bueno espero que te haya gustado y vamos con el siguiente chico que en grabamos de caña a ver quién tenemos por aquí que ya va a ser creo que el último a ver a ver a ver quién está por aquí mira samuel th7 con infierno y ballestas esto que es pero de si yo vengo a no este no es nada 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 está ayuntamiento 10 digo me la está liando de él me la está liando a ver de las luceros 12 veamos ayuntamiento 8 no en aquel encontrar un ayuntamiento 7 divertido o 6 o 5 incluso en o 6 veamos 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 mda aldea farming para youtube cuidado tenemos un ayuntamiento 5 si no me equivoco si maxeado porque tiene toda la muralla al 5 vale chicos interesante mira está buscando el ayuntamiento 5 y boom salió vale aldea bastante chula me gusta bastante tenemos bien protegido el ayuntamiento los recursos no tanto vale y eso que sólo tenemos cuatro almacenes yo lo protegería un poco más en de los protegería un poco más no sé si aconsejarte que cambies algún cañón alguna defensa aérea y la ponga fuera sabes tendría que probarlo tendría que probarlo y ya te contaría pero mira en vez de probarlo yo lo puedes probar tú puedes puedes hacer lo siguiente mira pues cambias este este recolector vale este de aquí lo cambias por el almacén ponen aquí el recolector de estar almacén donde está el cañón poner almacén y donde está el recolector el cañón y aquí pones donde está el cuartel la defensa aérea donde está la defensa aérea este almacén y este almacén donde está el cuartel vale entonces quedaría aquí el cuartel aquí el almacén y aquí la defensa aérea y aquí quedaría cañón almacén y recolector vale pruébalo y me dice si protege bien los recursos vale mpa por favor me lo escribes por tú te doy aniquilo tu consejo ha ido genial yo que sé lo que tú quieras vale y perfecto no tienes y sí que tienes cosas en la esquina yo la acercaría a la aldea vale la acercaría a la aldea y taparía huecos vale porque porque por ejemplo si yo hago esto aquí cae la torre de magos vale y cae la torre de magos con magos o con arqueras o con dos gigantes vale maquina es muy importante intentar siempre proteger todas las todas las defensas si esa defensa está allá arriba intentaría mira como el castillo de clan te lo pueden sacar por cualquier sitio no estoy pensando mira pondría aquí la torre de magos y el castillo de clan lo pondría por esta por esta mina es que el castillo de clan en este nivel como es tan chica la aldea te lo pueden sacar desde cualquier posición vale entonces pues como que no mola vale como que no mola nada voy a atacar ya con los montapuercos veamos dónde está esa bomba porque si no me acuerdo mal creo que no hay tesla en este nivel verdad creo que no hay tesla vamos vamos a no hay tesla tesla es en el nivel siguiente creo que si en el nivel siguiente ahí están las bombas trampas con muelle voy a lanzar la rabia madre mía rabia mira los montapuercos como machacan bueno pues realmente ha sido grande muy muy bueno este este diseño lo único que cambia eso y pruébalo vale mpa y por supuesto gracias a todos por venir desde aquí le mando un saludo a todos los que están en el clan muchísimas gracias me lo he pasado genial y por supuesto nos vemos en el siguiente gracias a todos y la semana que viene TH8 adiós ya por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clash of flans también los mejores vídeos sobre clash royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club